Por medio de dos videos que fueron grabados el fin de semana y compartidos, integrantes del Movimiento de Acción Social de Pérez Celeón denunciaron los hechos que se encontraron durante la sesión municipal del jueves 20 de junio en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Y debido a las situaciones con la fuerza pública, piden al ministro de Seguridad Pública la no presencia del director regional, Óscar Jiménez. Queremos categóricamente denunciar las acciones que ocurrieron el jueves 20 de junio en las instalaciones del Complejo Cultural. A lo interno de este recinto de cultura, nos encontramos a la hora de ingresar vallas puestas exactamente pegadas a las butacas en donde el público iba a tomar asiento, incluyendo en este espacio adultos mayores y que también teníamos en el público una persona en silla de ruedas, persona con discapacidad. Encontramos entonces vallas pegadas a las butacas, obstruyendo tanto la entrada como la salida de ellas y a la par de las vallas, detrás de las vallas encontramos al cuerpo policial, que además obstruía la entrada principal al recinto, así como la salida de emergencia, poniendo en peligro la integridad física de todos los que estábamos ahí. Recalco entonces que esta integridad física y esta amenaza fue bajo la complacencia del señor alcalde Emanuel Ceciliano, quien además preside la Comisión Cantonal de Emergencias, también con el beneplácito de André Herrera, presidenta municipal, así como del jefe policial Oscar Jiménez, quienes se encontraban también en el recinto. Le hacemos un llamado también al cuerpo policial para que recuerde que la protección debe ser para todos por igual y no para unos cuantos privilegiados. Bien, quiero denunciar públicamente al jefe de la Fuerza Pública Cantonal, el director cantonal de Orcas Jiménez, ya se habló de él, sin embargo hay que especificar, durante todas estas audiencias anteriores, las sesiones municipales, antes del 20 de junio, estuvo el señor Rojas Chávez, que es el director cantonal de Pérez Celedón, presente en el complejo cultural y tuvimos una excelente relación con los oficiales de seguridad. Pero don Oscar Jiménez, que es una persona del esquema de un señor Rojibel, tomó el mando el jueves pasado y aplicó un dispositivo militar, de carácter militar. Don Oscar es un policía entrenado por los carabineros chilenos, igual que el plan regulador, es una policía formada con una formación absolutamente ajena a la idiosincrasia del pueblo de Costa Rica, un pueblo que no tiene ejército, un pueblo pacífico. Vamos al complejo cultural el próximo martes, se va a anunciar hoy, y le pedimos al ministro de Seguridad Pública que retire a Oscar Jiménez de este tema, que no vuelva a aparecer, porque en el momento en que aparezca él, habrá conflicto. Don Oscar Jiménez es una ficha de doña Rojibel Ramos, y vino a cumplir su mandato al complejo cultural, no lo queremos más en este conflicto. En este momento también hacemos un llamado a la ciudadanía de Pérez Celedón, y les decimos que estamos con la acción que se tomó en el complejo cultural el pasado jueves respecto al apoyo que tenemos que darle, y le vamos a dar en este momento a don José Calderón, licenciado y regidor suplente del partido Nuestro Pueblo. Esa persona fue heroica en ese momento por la tensión que me demostró su humanismo, y antepuso las cosas más importantes como está preservar la seguridad y la vida humana de las personas que ahí nos atendían. Asimismo enfatizaron en que no están en contra de los planes reguladores, sino de la propuesta que se hizo para el cantón, por lo que consideran que se puede hacer, pero en conjunto con el pueblo. Nosotros no somos enemigos de los planes reguladores, somos enemigos de esta propuesta, somos enemigos de lo que se vino a hacer a Pérez Celedón, con una empresa foránea que no representó nunca nuestros intereses, que nunca atendió nuestras solicitudes, se lo pusimos tantas veces por escrito, se lo dijimos que tenían que arreglar, pero a la fecha, al día de hoy, esas incorporaciones nunca han sido razonadas, nunca han sido tomadas en cuenta. Quien las está haciendo es el alcalde, el cual no está facultado para hacer esa acción que ha hecho durante todo este tiempo, y utilizando nuestros recursos, habiéndole pagado a una empresa, sigue utilizándolos de manera inadecuada, cosa que no estamos de acuerdo. Asimismo criticaron las palabras del alcalde, Manuel Siciliano, sobre la cantidad de personas quienes apoyan este movimiento. Estamos siendo llamados por el alcalde, el alcalde dice que somos muy poquitos los que estamos llegando al complejo, bueno, este martes estamos siendo llamados por parte de él, para demostrar que es el cantón el que no quiere la propuesta del plan regulador, hemos insistido que vamos de cero, esa es la propuesta, que tenemos los profesionales en el cantón para hacer un plan regulador, y además insistimos de que la alianza que ya se mencionó del plan regulador, no puede estar en contra de los principios, valores y la cultura de este cantón. Generales y generales, el martes a las 3 de la tarde en el complejo cultural nos vemos. La cita la hizo el movimiento de acción social, para que este martes la población se presente al complejo cultural. La cita la hizo el movimiento de acción social,